Bueno, Yuli, a ver, ¿esto no es un peligro? Esto es un peligro, súper tóxico, es el tema del día. Salimos a la calle, igual antes de contarte este cuento, salimos a la calle y le preguntamos a la gente ¿dónde tira las pilas cuando se les termina la batería? Alimentame una cosa, todos tienen la misma confusión que tenemos la mayoría, que no sabemos qué hacer con las pilas. Hay muchísima confusión, no se entiende la verdad que hay que hacer, ¿no? No queda clara la idea, más tardemos. Pero ahora, después de que usted hable... Yo creo que hoy tengo una solución para darle a todos. Bueno, ¿vamos a la calle? Sí. ¡Vamos! ¿Qué haces con las pilas una vez que las usas? La basura. ¿Las mezclás con los otros alimentos y residuos o los separas? No, todavía las seguimos tirando juntas. No las descarto en la basura, las pongo en algo y luego para reciclarlas. Las separo. ¿Solas, aparte? No, solo en una bolsita y lo demás aparte. Las envuelvo en bastante papel de diario y después las tiro. ¿Con los residuos, con el resto o separadas? No, con el resto. Las envuelvo y las tiro separadas en una bolsita. Las tiro. ¿Separadas o junto a los residuos habituales? Junto a los residuos habituales. En el laburo, por ejemplo, las reutilizamos. Tenemos una cajita donde una compañera tiene a la madre que labura en una empresa, que cuida el medio ambiente, la verdad no se viene. Entonces se la dejamos a ella y se la lleva. Después en casa yo las traigo también. Me dijeron que hay que tirarlas a la basura. A la basura, a la basura. Sí. ¿Con residuos normales? Sí, con normales. Bueno, la mayoría las tira a la basura. Yo no es que te voy a defender a la gente, pero te digo que hace un par de años, dos o tres, yo me atacaba, viste, cuando te empezás a meter en el medio ambiente, en cuidar el medio ambiente para que todos puedan vivir mejor. Porque normalmente cuando cuidamos el medio ambiente lo hacemos también para todo el mundo y los que están más expuestos son los que más sufren no cuidar el medio ambiente. Exacto. Entonces, ¿sabés cómo terminé? Tengo un secretar que me regaló mi abuela, eso como escritorio medio antiguo, sin valor, salvo el afectivo. Sí. Y tiene todos cajoncitos. Bien. Está lleno de pilas usadas porque cuando averiguaba dónde una vez la empresa de energía las podía tirar ahí. Pero después la gente, ¿sabés lo que te decía? Por eso la gente hace esto. No las tires todas juntas, tiralas de a una, una por día en la basura. ¿Y eso qué pasa? A ver, muchos dijeron que las juntaban y las envolvían en diario, otros en una bolsita. En un momento se dijo que se podían tirar a la basura normal. Sí, a la basura habitual. La verdad es que no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan en basurales normales a cielo abierto en donde terminan contaminando aire, agua y suelo. Entonces, no está muy claro todavía qué hay que hacer. Hay muchas teorías al respecto, pero el consejo oficial que da el gobierno que hace algunas semanas mandó a Francia 10 toneladas de pilas. Bueno, pero si alguien las recibe, está bueno hacer esfuerzos para que todo el mundo las junte y las pongan en algún lugar, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, acá en Canal 9 se juntan pilas, también el Garrahan y un montón de lugares en los trabajos se juntan pilas que luego se llevan, por ejemplo, a Verazategui. Ahora en la Universidad Nacional de La Plata hay un lugar en donde tratan directamente las pilas. Pero ¿cuál es el problema? El 30% de los componentes de las pilas son tóxicos. El mercurio es muy tóxico y es muy importante que cuando compres pilas te fijes si hay algún consejo respecto del mercurio que tiene. Y ojo con comprar pilas truchas, ¿sí? O sea, uno... Las pilas truchas que son, las que no son de marca... Las que no sabes la marca, las que no te dicen nada, las que no sabes de dónde viene. Porque, ¿cómo es esto? El INTI, es el Instituto Nacional de Tecnología de aquí de la Argentina, supervisa las pilas que se venden. No es que supervise el kiosco donde vos compras las pilas. No, no, es el fabricante. Exacto, los distribuidores. El origen, sí. Entonces, hay que estar muy atento a diferentes tipos de pilas, algunas son más tóxicas que otras, pero todas en realidad son tóxicas. Y recontraojo, recontraojo con las botones, las pilas botón. Las que llevan algunos, sí, las balanzas chiquitas, las redonditas, plateadas. Sí, y las... La de los relojes. La de los relojes, exacto. Porque esas son... Y las recargables, tienen muchos más componentes. Esas dicen que tenés que tocar con las manos, no sé qué sé yo. Tienen más componentes tóxicos. Pero entonces, ¿qué hacemos con las pilas? Mi consejo es que no las tires a la basura, por favor, no lo hagan más. Lo que hacía mi abuelo de agarrar la batería para ver, ¿viste las de 9 volts? Sí. Mi abuelo se la metía en la lengua a ver si tenía cargo. Ay, ese abuelo, por favor. Bueno, está dando vueltas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mi consejo es que las guardes en un frasco de vidrio o de plástico, en un lugar fresco, seco, en donde no dé el sol. Y como próximamente va a haber planes nacionales para juntar todas esas pilas y llevarlas a plantas donde se tratan, es guardarlas. Las podés llegar al Garrahan o a tu trabajo, que ellos seguramente se van a ocupar. Pero no las tires a la basura bajo ningún punto de vista, por favor, no lo hagan más. Contaminan todo. Contaminan todo, contaminan mucho. Acá el 9, como vos dijiste, es la junta. Sí. Acá todos los que laburamos acá saben que trae la cajita, las bolsitas con las pilas y las puede poner en el comedor y demás. Exacto. Hay para juntar pilas. ¿Y los franceses qué hacen con las pilas? Las tratan porque algunas tienen algunos componentes que se pueden reutilizar. Después las compactan. Hay otra cosa que se estaba haciendo que era usarlas en construcciones. Como si te dijiste... Ah, se las metés al cemento, mezcladas. Claro, rellenás y después le pones cemento, cemento, cemento. Pero eso se está comprobando que no es bueno porque cuando da el calor... Contamina igual. Contamina de todas maneras. Claro, a uno le da miedo que eso sea como una bomba radioactiva, ¿no? Sí, sí. Otro consejo que me acordé, a la pila le pones una cintita de cada lado, en cada polo. Para que no se toquen entre sí cuando las guardas. Para que no emita sus contaminantes. Es como que evitas un poquito la contaminación porque esto después se desintegra y hemos visto pilas, cómo quedan, el olor. Tu abuelo sabe. En un momento mi abuelo sabe, no, mi abuelo era la batería esa. ¿Vieron las que son como cuadraditas? Las de 9 volts, él se las metía en la lengua y parece como que es más al lado. Yo lo he hecho también. Claro. Y lo que ve lo hace TAC y es como que te da un cosquilleo y demás para ver si estaba cargada o no estaba cargada la batería esa. Sí. En un momento había como toda una movida que, bueno, flaco, si fabricás pilas te tenés que encargar después de las pilas usadas también. Eso pasa con las recargables. Cuando vos compras pilas recargables, que es un consejo que doy, que compren pilas recargables porque... Esto, sorry, ahora me acordé. La batería del celular, todo eso, va en lo mismo, ¿no? Las baterías del celular... Porque no sabes qué hacer, del celular, ¿te acordás que se agotan y...? Sí, qué problemas las baterías de los celulares. Eso vamos a hablar otro día si querés. Esa, mandásela al fabricante. Lo que pasa que como consumidores... Pero es un lío para la gente, mandársela. Bueno, es que somos todos responsables. Entonces nos tenemos que hacer cargo, hay que hacer algo y tenés que levantar y llamar o acercarte a un lugar y llevar. Pero lamentablemente, en este caso, con un problema mundial, que es qué hacemos con las pilas, hay que ponerse las pilas y moverse. Bueno, la verdad que es muy interesante, Yuli. Este es un servicio, de alguna manera, que tratamos de darte, de que tomes conciencia. Y básicamente, para redondear es, nunca más en tu vida te suene la vida a vos, a tus hijos, a tus nietos, tirando las pilas que son ultra contaminantes. Totalmente. Básicamente, las juntás, lo que dijo Yuli es papelito o una cintita de cada lado, así no tenés riesgos vos de que se junten, de que, no sé, te contaminen algo. Las guardás y cuando las tenés, o si vas todos los días a un lugar que las juntan, te llevas las pilas, las depositás, y hay gente que se encarga de desarmar las pilas, sacar todo lo que sirve, compactar lo otro y ponerlo en un lugar seguro. Exactamente. Bueno, grande, Yuli. Gracias. Está buenísimo. Bueno, muy, muy bien.